Ok, contesto rápido a este video. Era, hace mucho tiempo tenía un pana que tenía un canal así bien piola. Y digo, tenía porque actualmente ese canal está muerto. Pues el punto es que ahí solía subir videos de animación. Y hubo uno en particular que me gustó bastante. Así que le pedí, pues más, no puedo animarlo. Y él me dijo, piola. Y entonces así, pues, empecé a hacer un remake que nunca llegó. En sí, esto pasó porque a mi compu le entró virus y pues había perdido todos los archivos. Junto con varios videos que nunca llegué a subir a este canal. Y pues, me entró la depresión y pues ahí quedó. Hasta este año, que no sé cómo. Pero en mi cuenta de Mega Drive encontré un archivo sospechoso. Que al parecer contenía esta animación. Sí, exactamente esta misma. Y otras más que nunca llegué a terminar y nunca voy a subir en la vida. Pero bueno, se veía chido así que aquí se las estoy trayendo. Obviamente no está terminada la hueá porque nada, pues que pinche flojera, ¿no? Bueno, sí, espero que les guste. Y antes de que me digan que se ve culero. Sí, ya sé que se ve culero. No mamen, esto es como del 2019, ¿ok? Ténganme piedad, por favor. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Muy bien, estoy aburrido. ¿Qué quieren jugar? ¿Qué tal Zelda? Nada muy complejo. ¿Le for the 2? Mi computadora no podría aguantarlo. Entonces, ¿qué jugamos? No sé, que sea algo de Nintendo, pero que no sea tan complejo. No sé, es infantil. Mejor algo de PlayStation, algo como un Fornite. ¿Qué tal Xbox? ¿Cómo obtuviste una Xbox? Eh, dame todo lo que tengas. Eso es todo, estás jodido. En un sorteo. Por favor, todos sabemos que PlayStation es la consola superior. Nada, mejor es Nintendo. Xbox. Play. Nintendo. Ata. Xbox. 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 Xbox.